Oigan, tenemos dos invitados de lujo, dos genios, dos orgullos mexicanos. Está con nosotros Javier Caram y Leonardo Cervantes. Javier, Leonardo, ¿cómo están? ¡Aplauso para ellos, por favor! Oye, Javier, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. ¿Y Leo, cuántos años tienes? Yo tengo 15. 15 años. Ustedes nos van a representar en la Olimpiada de Matemáticas. ¿Cuándo va a pasar eso? Va a ocurrir la primera semana de agosto. La primera semana de agosto. Fíjense, todo comenzó cuando el director de cine... ¿Ya lo conocieron? ¿Ya conocieron a Guillermo del Toro? No, todavía no. ¿Pero no han hablado con él y eso? ¿No les han mandado mensajito, Guillermo? Pues, le han mandado como a la cuenta de la Olimpiada. Ah, ok. ¿A ustedes no? No, pues a nosotros no. No, pues estaría bien que ahorita nos digan cuál es su Twitter o su Facebook y alguna vez se les escribe Guillermo del Toro. Ah, bueno, nuestro Twitter me parece que es Matemáticas CDMX. Ah, bueno. Ahorita me lo cuentan. El chiste es que Guillermo del Toro se ofreció a cubrir los boletos de avión a los dos integrantes del equipo de Olimpiadas de Matemáticas que irían a Sudáfrica. ¿Es correcto? Sí, sí. Ante la falta de recursos para variar, el programa académico Olimpiada de Matemáticas de la Ciudad de México organizó una colecta para sus equipos olímpicos de primaria y secundaria de manera que pudieran participar en esta competencia internacional. En poco tiempo, el mensaje del director Tapatío fue aplaudido por usuarios de las redes sociales que reconocieron su generosidad. Justamente ayer, nada más para darnos cuenta de cómo se puede cambiar la vida de un niño genio en este país, Ángel Eduardo fue recibido como héroe en su natal Tepehuacán en Guerrero. Más bien, Tepehuacán de Guerrero en Hidalgo. Tepehuacán de Guerrero en Hidalgo. Él ganó la medalla de plata en Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica. El pequeño menor fue rodeado por felicitaciones de sus compañeros. Ángel está preseleccionado para ir a la Olimpiada Internacional de 2020. La cuenta de Twitter de Matemáticas CDMX compartió, por otro lado, las imágenes de Guillermo del Toro para apoyar a los otros niños, a los niños que irán a las Olimpiadas de Matemáticas. ¿Quiénes son estos pequeños que participarán representando a México? Aquí los tienen 30 segundos. Me llamo Leonardo Miquel Cervantes Mateos y voy a ir a la competencia internacional de matemáticas que va a ser en Sudáfrica. Yo desde primaria he destacado un poco en esa materia y cuando iba en quinto de primaria una maestra me llamó a presentar un examen de Olimpiada de Matemáticas y pues lo presenté y saqué de lo, creo que el mejor puntaje de mi escuela y entonces comencé a ir a exámenes de Olimpiada de Matemáticas y fui pasando las etapas, entonces comencé a ir a entrenar al Instituto de Matemáticas de la UNAM. Me llamo Mateo Iván Latapiacosta y pues voy a ir a Durban, Sudáfrica, a la International Mathematics Competition. Mi escuela se metió a esto, entonces ahí me hicieron el examen de la primera etapa y entonces ya fui avanzando en esto y vi que me gustaba mucho y pues ya llegué hasta aquí. Mi nombre es Javier Caramquiroz, tengo 11 años, soy de la Ciudad de México y estudio en el Instituto Sucre. Esta es la competencia a la que México ha sacado menos medallas y a la que le ha ido por la comparación de las otras Olimpiadas Internacionales, así que sí es una competencia muy dura. Decías, Javier, que esta es la competencia en la que México ha sacado menos medallas. Sí, menos medallas. Es de las pocas a las que no ha sacado oros. Que no ha sacado oros, ¿qué nos ha ido con platas y bronces? Platas, bronces y menciones. Sí, en la mayoría de las demás, creo que en todas las demás competencias internacionales en las que México compite, pues sí ha sacado dos. El AIMO sí, el Aibero sí. En esas sí nos ha ido bien, en estas, o sea que tienen un reto. ¿Eso los presiona un poco? ¿Están como nerviosos por eso o qué? Bueno, es que además como México solo manda un equipo de primaria y uno de secundaria, o sea, cuatro participantes de cada nivel. Y hay países como China que mandan 10 equipos. Ok, entonces hay mucha... Ahora, hay una diferencia. El Aipasano ganó Bulgaria F por equipos. Pero, ¿por qué esos países invierten en sus equipos? Es decir, ¿no? Acompañan a los chavos. Bueno, el país sede puede meter a muchos equipos y como que la regla dice que son como dos de primaria y dos de secundaria, pero pues hay algunos que meten más. Sí, o sea, cuando eres sede, como el nivel de equipos que puedes enviar se aumenta. Ah, ok. Ahora, a ver, dos preguntas que tienen que ver con la preparación. ¿Se han enfrentado a que no hay recursos para preparar los chavos? Esa es la verdad. ¿Cómo lo han hecho para prepararse y estar al nivel internacional y presentarse en la Olimpiada? Pues bueno, aquí en la Ciudad de México, todos los años que yo he estado, ha habido entrenamientos tres días a la semana en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Ahí los organizan y entrenamos alrededor de 12 horas a la semana. ¿12 horas a la semana? O sea, ¿de lunes a viernes o de lunes a sábado? No, entrenamos los martes, los jueves y los sábados, cuatro horas cada día. Ay, me salieron bien las matemáticas. Estaba dos entre tres, pues cuatro. Cuatro días a la semana. Y los entrenadores lo hacen pro bono, o sea, lo hacen gratis. Sí, ningún entrenador cobra por entrenarlos. Oye, pues un aplauso también para los entrenadores que les están haciendo un paro, ¿no? La neta. Sí. Les están haciendo un paro. ¿En quién? ¿Qué pasó? En muchos de esos entrenadores son exolímpicos. Ah, ya se la saben. Sí. Digamos, ya se la saben, ya saben cómo va la competencia y les dan tips. ¿Cómo qué tips? O sea, ¿qué les dicen, Javier? ¿Qué les dicen? Oye, ponte abusado con estas porque... Pues sí. ¿Cómo resolverlas? Sí, porque, o sea, son cuatro áreas en matemáticas. Son combinatoria, teoría de números, geometría y álgebra. Estas son las que trabajamos. Y entonces, pues hay entrenadores que son mejores en alguna de las áreas. Y pues hay entrenadores que como que sí están muy al pendiente de nosotros. Y pues podemos cuestionarles que en qué área nos está yendo peor de las cuatro. Y entonces, pues ya nos dicen y podemos recurrir a alguien que sea muy bueno en esa área para que nos dé entrenamiento especial de esa área. Leo, ¿en qué momento te diste cuenta que la lógica, el álgebra, las matemáticas, la geometría, era lo tuyo? Pues desde primaria, pues siempre como que he sido medio bueno en matemáticas. Pero al entrar en la olimpiada... ¿Medio bueno? Carnal, vas a ir a los Juegos Olímpicos de matemáticas. No sabes yo cómo batallo con el staff para que lleven el conteo de las cámaras. Me dicen la dos y me mandan a la tres, hermano. No, pues sí, pero como que el gusto... ¿No te consideras un niño genio? No, yo creo que nadie de la olimpiada... No somos genios. O sea, solo somos como estudiantes que trabajan mucho. Pues estudiamos mucho. En una semana normal entrenamos pues 12 horas, ¿no? Pero cuando estamos preseleccionados para alguna competencia internacional, llegamos... Bueno, se hacen concentraciones de varios estados. Sí, en algún estado. Como que llegan todos los estudiantes que están preseleccionados para ese internacional. Y entonces tenemos entrenamientos que los llamamos intensivos, que son de alrededor de entre 8 y 10 horas al día durante una semana. Pues sí, es chamba, es chamba, chamba y chamba. ¿Han sufrido bullying? No. Entre sus... Qué bueno, son de los niños privilegiados, porque sí saben que el tema de violencia en las escuelas está durísimo, ¿no? Ustedes estudian además en escuelas privadas, ¿no? Sí, en privadas los dos. ¿En qué escuela? Yo estoy en el Colegio Madrid. ¿Y tú, Javier? Yo en el Instituto Azucre. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.